Muy buenas a todos de nuevo, aquí estamos en una nueva edición, capítulo nuevo de Kerbal Space Program, que vamos a estar ahora echando una partida nueva, donde lo dejamos la última vez, y nada, ahora estamos cargando el jueguecillo que se nos va a abrir, que hemos metido además un nuevo mod, que no sé si funcionará, yo creo que sí que va a funcionar bien, que nos permite tener ahora nubes, estaciones, tormentas, aerodinámica más reales, lo cual lo va a hacer un poco más difícil, y vamos a probar en este episodio, este nuevo mod que se puede instalar, porque este juego lo bueno que tiene es que se puede meter un montón de mods y mejora la experiencia de una manera brutal, y nada, vamos a ver que se carga el juego y continuar. En nuestra última misión, pues hicimos un fabuloso rescate de nuestros astronautas, que se habían quedado, bueno creo que eran dos, sí, eran dos, se habían quedado varados en la luna, y conseguimos hacer una misión de rescate, en la cual mandamos una especie de cohete controlado por un robot, que fue un poquito difícil, y los rescatamos para traerlos sanos y salvos de vuelta. En el episodio de hoy vamos a intentar hacer una misión nueva, que va a consistir en hacer nuestra primera estación espacial, o la primera parte de nuestra primera estación espacial, y vamos a ver si carga el menú, y puedo empezar a hacer cositas, porque si no, me tengo un poco difícil. Vamos a ver, sí, aquí ya lo tenemos cargado, sí señor, aquí lo tenemos. Vale, como podéis ver ahora, en el fondo tenemos nubecillas, tenemos nubes, vamos a ver, iniciamos el juego, vamos a continuar guardado, y uff, mirad esto, tenemos menos 28% de reputación. Ahora, si habéis seguido los capítulos anteriores, esto pasó por lo siguiente, para poder realizar la misión de rescate estábamos con una pasta muy justa, o sea, tenemos 25.000 de pasta, teníamos que crear, mejorar la estación de seguimiento, y la de los astronautas, vale, porque necesitamos poder hacer maniobras, para eso tenemos que mejorarla, para poder avanzar y poder hacer toda la misión que hicimos. ¿Qué pasó con esto? Para poder tener dinero, lo que hicimos fue sacrificar reputación, vendimos, bajamos mucha reputación, vale, porque pedimos un préstamo, y nos permitió comprar la mejora de la estación de seguimiento, que ya nos vale para todo, y poder ver otros planetas, y poder rescatar a nuestros queridos Kerman, porque si no los rescatábamos, una, corríamos el riesgo de que la partida se acabara, porque teníamos que traerlos de vuelta para tener 320.000 de dinero que nos iban a dar, ahora vais a ver por qué está 150.000, es porque ya para ir avanzando y no haceros ver todo el proceso de montaje en este caso, he montado el primer módulo de la estación espacial, que está aquí, en el edificio de asamblaje, que vamos a ver, vais a verlo ahora, que os voy a enseñar, y tenemos ahora 55.2 de ciencia, vale, necesitamos seguir avanzando en nuestro árbol de tecnologías, que para eso es ciencia y dinero, y necesitamos empezar a coger más cohetes, por ejemplo, veis aquí hemos desbloqueado cohetes más potentes, de acuerdo, esto ya lo tenemos la otra vez, pero tenemos ahora nuevas cápsulas para tripulantes de 3, de 2, incluso módulos de aterrizaje, y es sobre todo nuestro laboratorio de procesamiento móvil, ¿qué es lo que nos va a permitir hacer esto? Nos va a permitir que cuando subamos y hagamos experimentos, va generando poco a poco puntos de ciencia, mientras va haciendo sus órbitas y demás, con un científico, que es para lo principal que se usa, aquí tenemos unas piezas nuevas, por ejemplo, esta es la nueva cápsula de comando, que es la que más me gusta usar a mí, de acuerdo, es que hemos usado hasta ahora la de 1 y la de 2, que son un poco viejecillas, pero tenemos esta nueva, lo bueno que tiene esta es que tiene ya incorporada, de acuerdo, los motores RCS, es decir, esos, ese humillo blanco que sale a presión, que nos permite mover y hacer maniobras de atraque, de acuerdo, esto ya lo tiene incorporado, es una cápsula de 3, que es como las que usaron los Apolo, y las que va a usar, por ejemplo, se está inspirada en la que va a usar la NASA ahora, que es la cápsula Orion, para, el nuevo vehículo que va a utilizar la NASA para operaciones, para ir a la Luna, establecer bases y demás, de acuerdo, esta es mi, por lo menos, a mí es la que más me gusta, además está muy chula, y nos permite, y bueno, tiene su propio motor y demás, o sea, tenemos carga eléctrica que está ahí 150, que no se evita, tiene monopropelante para, claro, los tubos que tiene aquí, de, 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 ahí no me salen, Dios mío, los, para los motores estos, y la verdad es que está bastante bien, pero esto es la cápsula solo, yo voy a abriros ya, que tenemos aquí, guardado, estación, eh, Arquímedes, que la he llamado, aquí está cargada, vale, que ya he preparado el cohete, con su, eh, su protector para la atmósfera, y la cosa es la siguiente, a ver, eh, esto va a ser el primer módulo que vamos a tener, vale, de una futura estación espacial que iremos aumentando, si vemos que se queda muy vieja porque tenemos piezas muchos mejores, pues las iremos, eh, quitando para mejorar sucesivas estaciones espaciales, vale, tiene puestos, eh, los paneles solares, suficientes, tanto arriba como abajo, vale, con módulos de batería, para poder generar su propia energía y no tenga que depender de que tengamos que subar a rebastecerla, vale, en principio en esta, en este módulo del laboratorio, vale, que va en dos científicos, de acuerdo, y aquí abajo hay como un módulo de salida, si queremos hacer paseos espaciales, que cabe un tripulante más aquí, vale, en principio lo que vamos a hacer, tiene también un robot aquí arriba puesto, bueno, un robot, un, como especie de CPU de satélite que usamos también, con varios experimentos, que, con un mini puerto de atraque, porque todavía no tenemos los puertos de atraque grandes, vale, entonces, esta estación lo que nos va a servir es para hacer, eh, generarnos puntos de ciencia, de acuerdo, todo el rato, para así estar ya tranquilos y poder avanzar en la campaña y hacer misiones más chulas, porque, claro, el siguiente objetivo es hacer un aterrizaje en condiciones en la Luna, el que hicimos la última vez era bastante basiquillo, sin, eh, sin esto, sin patas de aterrizaje y tal, pues ahora ya tenemos las patas, las buenas, estas que son las que nos permiten, como veis aquí, espera, aquí lo vais a ver mejor, estas son las que nos permiten soportar un peso mayor, vale, pero, no, con un tasto tan grande como estos, no, con este no, no es posible, pero vamos, en principio, ya tenemos más piezas para poder hacer más misiones, incluso tenemos ya ruedas para hacer pequeños rovers, estos para los aviones, pero vamos, y la idea va a ser eso, es dejar esta, este módulo de laboratorio arriba orbitando con dos científicos, o uno, aunque sea, y con esta antena ir retransmitiendo a la Tierra, o a Kervin, eh, los puntos de ciencia que vamos generando, vale, y podremos hacer alguna misión de, pues, de acoplamiento de naves, para practicar y demás, luego, eh, una vez que ya, eh, hayamos desbloqueado mejoras para la estación espacial, esta, lo que haremos es, eventualmente, se, la desorbitaremos, para que se destruya la reentrada, y subiremos ya nuestra estación espacial definitiva, de acuerdo, así que sin más dilación, vamos a ir a lo principal, que es, eh, un segundito, los tripulantes que están aquí, vamos a ver, tenemos a Jebedaya, que va a ser piloto, y nuestro científico, vamos a meter un científico aquí, en el laboratorio, ves, que hay distintos espacios, y vamos a meter también a, eh, Valentina Kerman, de acuerdo, que va a ser nuestra piloto suplente, no, mira, vamos a hacer una cosa, voy a meter solamente a un piloto, y a un ingeniero, de acuerdo, ingeniero, no, que tiene una estrella, sí, vamos a meter un ingeniero, entonces, vamos a subir con estos tres, después, en la siguiente misión que vamos a hacer, Valentina va a subir, y va a acoplar para bajar a Jebedaya, y a, y a, y a Bill, Valentina, como va a hacer una órbita, va a tener una estrella, que es lo más importante, lo que nos hace falta, para así, por lo menos, poder avanzar en su reputación, y que vaya mejorando, porque si no, tenemos un piloto de nivel cero, y solo con uno de nivel uno, y tenemos que empezar a subirlos para que nos den más puntos, tanto en las misiones, como en las recompensas. Vale, pues vamos a llevar a Bob, a Bill, y a Jebedaya, vamos a guardar, esto está todo en secuencia perfecto, tenemos el ferring aquí, que es en la, los paneles fotovoltaicos, para que nos dejen, nos protejan en la atmósfera, y vamos a iniciar el despegue. Vaya, si le cuesta. Ah, bueno, claro, si tenemos ahora el mod de, el supermod de la, vale, ¿veis? ¿Veis ahora en el cielo? Ya tenemos ahí nubes, tenemos nubes, que nos va a dar una sensación de profundidad un poco mayor, ¿veis? Aquí está la estación mejorada, vale. Bueno, pues sin perder más el tiempo, vamos a empezar, vamos a iniciar nuestro vuelo, y motores al máximo, y soltamos. Esos son soportes para lanzamiento, que ahora los tenemos, que vienen muy bien a la hora de lanzar cohetes bastante más pesados. Este, por ejemplo, es el cohete más grande que hemos hecho hasta la fecha, pero no es el más grande que podemos hacer. Yo he llegado a lanzar cohetes hasta dos veces más grande que estos, así que esto yo lo conseguí un cohete mediano, y los otros que hemos hecho hasta ahora son pequeños. Vamos a bajar la potencia, porque si no, ya empezamos a tener aquí mucha resistencia aerodinámica, y vamos a empezar a girar un poquito, para ya empezar a hacer un ascenso óptimo, como ya hemos hecho en otras veces, voy poco a poco, ¿veis aquí? Que voy girando esto muy poquito a poco. Tenemos mucho control de este cohete, tiene bastantes superficies aerodinómicas, va muy bien, o sea, se controla súper guay. Y esto básicamente es, vamos a subir hasta una altura de 200 o, bueno, 200 kilómetros o 180 kilómetros, ¿vale? Porque queremos hacer una órbita bastante alta para no interferir en futuros lanzamientos de otros cohetes. Y en esa órbita es donde dejaremos puesta nuestra primera estación o primer módulo de estación espacial tipo laboratorio, que luego podremos ir añadiendo más módulos para guardar gasolina arriba de la estación, por si vamos con una misión a Marte, repostamos primero ahí y luego vamos a Marte, pues ese tipo de misiones tan guays que dentro de muy poco empezaremos a hacer. Entonces vamos a ver cómo vamos, 48 kilómetros, muy bien, 600 de... va, vamos, genial, vale. Yo voy a empezar ya a girar un poco más porque estamos ya, vamos, vamos a ver, giramos hasta 90 grados, se nos saca algo gustible, la primera fase, arrancamos la siguiente fase y vamos a poner ya a 90. Ya estamos en, bueno, aquí ya nos pone ya velocidad orbital porque ya estamos casi prácticamente para hacer órbita. Yo lo que voy a hacer es empezar a inclinar el cohete al máximo porque lo que quiero es ganar mucha velocidad y que esto sea... bueno, vamos a llegar sí o sí, o sea, tenemos combustible de sobra para poner en órbita una estación de estas dimensiones. Pero lo que quiero es hacer la órbita lo más circular posible, como vais a ver aquí, en nuestro mapa. Mira, esta es la cápsula, la grúa que nos trajo en el otro vídeo, si estamos dando vueltas que se va a desintegrar. ¿Veis la órbita? Vale, ups, aquí tenemos ya 198, vale, a ver, 198, vale. Yo creo que con 200 de altura va a ser suficiente. A ver cuánto combustible tenemos porque si podemos, si nos sobra combustible, sí, nos sobra y aún tenemos este otro motor. Sí. Vale, pues vamos a seguir subiendo. Yo... vamos a usar el 25%, a ver si... hasta dónde podemos subir. Lo que sí que voy a ponerme ya es totalmente ya recto. Aquí, muy bien. Porque ya... Mira, lo que sí que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya estamos fuera de la atmósfera, vamos a abrir nuestro protector. Ahí estamos. Y aceleramos un poquito para irnos. Ahí estamos. Muy bien. Esto ya lo corto porque ya nos vamos a ir separando de ahí. Vale. Aquí está nuestro superlaboratorio, nuestro primer superlaboratorio orbital. Muy básico porque son piezas muy básicas. Vamos a encender las luces. Ahí estamos. Y ahí están nuestros queridos astronautas. Vamos a ver si podemos... Hay que esperar hasta 229. Uy, si tenemos un montón. Vale, pues lo que vamos a hacer es... Bueno, ahora claro, como tenemos para poder hacer las maniobras, yo puedo llegar aquí, añadir maniobra y... ¿Ves? Lo que hacíamos todo el rato automático, que es lo que yo decía, pues venga, apuntamos aquí y al máximo. Esto, pues, ya nos dice para hacer una órbita. ¿Ves? 228, 233, pues... Nos dice un poquito, pues... 234, 227, pues eso es la idea. Queremos tener una órbita tal que así. Luego cambiaremos aquí a la grúa para que se desintegre, para ver cómo hace la reentrada. Vale, y 720... Sí, nos da combustible de sobra. Vale, pues entonces voy a apuntar ya aquí. Y le voy a decir que avance hasta la siguiente maniobra, porque... Ya, total. Y lo que sería genial, porque lo que no me gusta es tener mucho... Partes de cohetes de lanzamientos que estén flotando por el espacio, que si no luego hay un montón de basura espacial. A ver si podemos hacer que esto nos dé potencia, pero que no haga órbita y que caiga otra vez a la Tierra. A ver... Tengo 42 segundos... Y... Iniciamos fuego. Vale, aquí lo dejo ahí puesto. Esto se va a acabar. Muy bien. Y siguiente. Vamos allá. Eso va a volver a entrar. Perfecto. O sea, nos ha salido como queríamos. Y ahora nada. Seguir quemando, que tenemos de sobra combustible para llegar a la órbita de 229. Y ya separaremos este motor que no nos hace falta. Y tendremos nuestra primera mini estación espacial. O primera parte de nuestra estación espacial. Que oye, es bastante majilla, pero ya tendremos ahí nuestra estación, pues haciendo experimentos y demás. Vamos a ver. Vamos ahí ya. Sí, voy a preparar el botón para no... No... Vale. Tiene que ser... A ver, que voy a dejar aquí esto. Tiene que ser 230. Muy bien. Tiene que ser... Vale. A ver... 23. Vamos a ir un poco más. A ver... 12 metros por segundo. Yo sigo apuntando en azul para que esto sea lo más circular posible, pero veo que... Vale, pero veo que no. Bueno, pues entonces, para corregir esto, en vez de que sea... Para que sea lo más circular posible, para la hora de hacer maniobras, 242 y 200... Pues vamos a avanzar hasta aquí. Dar un salto hasta aquí. Vamos a ver... Que son 23 minutos, pero claro, como utilizamos el acelerador del tiempo para por lo menos... No perder mucho. Tenemos una carga eléctrica de 1060, que estamos acostumbrados a ir con 150, 300... Pero aquí he puesto baterías, todas las que he podido, porque tiene que aguantar todos los procesos que tiene que hacer. Vamos a ver... Lo ponemos... Hacia delante... Y empezamos a quemar para igualar todo lo posible. A ver... 42 y 43. Me lo quedo. Perfecto. Muy bien. Y ahora, lo que vamos a hacer... Mira... No sé... Porque, total, ¿para qué tirar esto? ¿No? Porque si tiro... Es que aquí hay combustible. No, no, ¿dónde está combustible? Aquí. Aquí tengo combustible. Aquí también, o sea, podemos utilizarlo como tanque de combustible, ¿no? Por si vienen y tal. Sí, porque si atracamos una nave y nos hace falta combustible, sí. Bueno, pues lo que voy a hacer es apagar motor, desactivar motor, ¿vale? Y así, por lo menos, tenemos el combustible aquí, por si viene algo. Desplegamos nuestra antena, vamos allá, ¿vale? Y, a ver, tenemos aquí, bueno, lo podemos poner a las vueltas. Aquí tenemos experimentos que podemos hacer. Vamos a ver, el primer experimento, vamos a observar qué nos da. Esto es lo que mola. Mira, nos da 25 porque no habíamos hecho ninguno de este tipo, ¿vale? Si lo procesamos, ¿vale? En vez de 25 nos da 155 de ciencia, ¿vale? Y le cuesta hacerlo 181 días. O sea, que nos viene genial. A procesar, por supuesto. Vamos allá. Procesando. A ver, aquí lo tenemos, ¿veis? 31 puntos, tal. Limpiar experimentos, transmitir ciencia. ¿Subir nivel a la tripulación? Claro que sí. ¿Qué hemos hecho ahora? Pues que Bob, que estaba aquí, Bob está aquí, ya tiene un punto porque el laboratorio nos permite subir instantáneamente el nivel. Si han conseguido llegar o amenazarse subir el nivel. Vale. Vamos a ver qué más experimentos podemos hacer. Pues vamos a ver si aquí hay un informe de tripulación. Vale. Nos sale 0, pero aquí podemos hacer 30 más. Perfecto. Pues lo cogemos. Y sucesivamente vamos a hacer lo mismo con la temperatura. Registro temperatura. Más 50. Sí, claro que sí. Y aquí tenemos. Activar. Más 75 y aquí es 0, pero más 75. Perfecto. Vale. Esto ahora lo que vamos a hacer es... No lo activamos. Sí, porque lo que no quiero es... A ver esto. El material... Vamos a observarlo. Nos da más 60. Muy bien. Pues más 60. Y esto lo que vamos a hacer es... Esto ya no me deja hacer nada más. Vale. La temperatura creo que está por aquí. Creo que ya... Sí, ya está hecha. Vale. Esto está desactivado. Perfecto. Y esto, cerrar las puertas. Porque ya lo hemos hecho. Y aquí ahora tenemos... Muy bien. Generando... Tenemos 74 de datos. Vale. Transferir, transferir, transferir. Iniciar investigación. Eso es. Iniciar investigación. Acceso a Kerbanet. Esto no tengo ni idea qué es. No tengo ni idea. Esto es nuevo. Unión de tripulación. Apagar las luces. Vale. Aquí estáis viendo que... Estamos perdiendo... Joder. Ufff. Madre mía. Voy a apagar las luces. Dios bendito lo que... Lo que consume de batería. Madre de Dios. 3,2. Y nos está bajando rapidísimo, tú. Madre mía. Buah. Pues no vamos a tener suficiente potencia. De pesar de que vamos a tener de sobras. Madre... 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 Yo que sabía que vamos a tener de sobras. Pues no, no. ¿Y si hago así? ¿Que vaya dando vueltas él solo? No, 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 no. Buah. Tenemos un problema ni de los gordos. O sea que... Por mucho que investiguemos... Va a ser que no, eh. Porque no tenemos suficiente potencia para procesar todos los datos. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Buah. Y encima cuando lo muevo, como voy a ser una batería... A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? Ciencia 0 de 2. Transfer inciencia... No, 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 no. No hay datos suficientes. Parar investigación. Claro. Nada, yo voy a dejar investigando a ver cuánto nos puede generar, pero... Tenemos un problema. Hay que subir un módulo de más batería o que genere más. Porque si no... Es que no tenemos paneles solares potentes suficientes. Bueno, mientras tanto, vamos a volver a nuestro centro espacial. Ah, bueno, no. Espera, vamos a volver aquí. Vamos a cambiar a esta nave. A ver lo que queda de ella, a todo esto. Porque yo sé que esto debe de estar bastante destruido. A ver, a ver, a ver. Se cargó la antena, pero sobrevivió. No puede ser. Bueno, vamos a ver si podemos... Volver, claro. No hay... Sí que tiene, sí. Aquí vamos a desorbitar esto. Porque... Madre mía, se rompieron. Explotaron casi todas las piezas. Pero sobrevivió. Bueno, ahora sí que ya no creo que vaya a sobrevivir. Vamos a incluso... Voy a intentar quemar el motor. O sea... Quemar hacia atrás para... Que sí, que sí. No caigamos a la atmósfera. Vale. Nuestra famosa grúa, ¿ves? Sí, ya estamos. Ahora sí que se desintegra, sí o sí. Nuestra famosa grúa. Madre mía. Qué bueno. Qué bueno. Mira, si hubiese sobrevivido otro de estos, podríamos haberle dejado acoplado a la estación para usarla para hacer maniobras, pero... Pues es que además no tiene paneles solares, ¿no? Ah, sí, tiene uno. Qué bueno. Bueno, pues ya está. Esto, vamos a ver la órbita que tiene. Ya está. Esto, ¿ves? Por lo menos así limpiamos un poco de basura espacial. Vamos a ver. Que... Se va a desintegrar, fijo. Estoy segurísimo. Ojo, cómo sobreviva. Alucino, ¿eh? Uy, uy, uy. Ya empieza, ya empieza, ya empieza. Sí, esto... ¿Va a sobrevivir la reentrada? No, joder, o ves. Sí, sí, ha sobrevivido. Ah, claro, como que me ha dado tanto. Bueno. Mira, aquí tenéis las nubes. Mira. Las super nuevas nubes de Kervin. Que ahora tenemos nubes en la reentrada. Para hacerlo más realista. Uy, va. Ahí parece que había una tormenta. Vale. Ya estamos. Hemos pasado las nubes. Sí, tenéis sensación un poco de la altura real que tenemos. Porque si no... Vale, pues nada. Ha sobrevivido la reentrada. Aunque ahora se va a destruir. Pero... Aquí vamos. Catapuza. Bueno... Se ha destruido, pero bueno. Era su destino. No teníamos más utilidad para él. ¿Recuperar nave? Sí, no sé qué va a recuperar. No sé ni nada. Vale. Pues ahora vamos a ver cómo podemos solucionar el problema de la energía. Porque es que no puede ser. Podemos tener la estación espacial arriba flotando. Pero no tenemos energías suficientes para hacer experimentos. Y tenemos 55 de ciencia. Yo pensaba que íbamos a tener más que suficiente potencia. A ver. La siguiente nos da esto. Vale. Es que esto realmente... A ver. Esto nos genera... 0,3 de carga eléctrica por segundo. Que es poco, no. Muy poquito. Esta que nos cuesta 160. Nos genera... Eh... Velocidad de seguimiento. 0,25... Eh... 1,6 por segundo. Vale. Y esta que está desnuda. 1,6. Vale. Y esto es... 1,6 por segundo. 1,6 por segundo. Vale. Y luego esto tenemos que es 2,8. Uy, buah, chaval. Esto. Esto es lo que era bueno. 2,8 por segundo. Esto sí que es bastante más potente. Vale. Y las nuevas baterías. Hmm. 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 Bueno. Pues lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer una misión a Minmus. Con nuestro nuevo... Nuestra nueva cápsula. Que Minmus es la siguiente luna. Pero vamos a pasar solamente por delante. Vale. Eh... Vamos a llevar los experimentos para hacer. Y... Eh... Una vez hagamos eso. Recogeremos a los Kerbal en la estación espacial. Vale. Sí. Vamos a hacerlo. Esta nave vamos a llevarla... Orión. 001. En honor... A la futura misión de la NASA. Bueno. Entonces vamos a ver. Lo primero que necesitamos es... Esto. Que vamos a ponerlo aquí. Porque mi idea es ir con varios experimentos y traerlo todo de vuelta. Vale. Vamos a ver. Entonces. Aquí vamos a meter... Un laboratorio de estos. Vamos a poner... Uno de temperatura. Vamos a poner también aquí... Uno de... MisteriGoo. Creo que se llama así. Eh... Mejunge misterioso. Bueno. Es que yo como... He acostumbrado a jugar el juego en inglés durante muchos años. Aquí ponemos otro experimento. Y... Aquí metemos el ordenador de a bordo. Vale. Eso por un lado. Eso por un lado. Y... Bueno. Sí. Vamos a ponerlo un poco mejor. No vaya a ser... Vale. Ok, ok, ok. Y... Estoy ahora pensando, claro. Me da a mí que va a ser mejor... A ver. No, este no es. Es este. Vale. A ver, a ver, a ver. Nuestros paracaídas, ¿dónde estaban? Por cierto. Los paracaídas estaban... Sí, que tenía que ir yo a... A otro lado. Vale. Vamos a ver si esto me saldrá. No sé por qué no sale bien aquí. ¿Dónde están los paracaídas? ¿Dónde están? Yo tenía un paracaídas mejor. No sé. Tiene que ser por aquí. A ver, ¿dónde están? Aquí. Aquí hay uno. Este es el... Paracaídas que queremos. Pero tenemos que atracar. Tenemos que atracar. No. Ese no nos vale. Ese no nos vale. Vamos a ver... ¿Dónde está el otro? Me cago en diez. Que no lo encuentro... Esto de aquí. Vale. Con dos es suficiente. Sí, porque este es más grande. Oh, sí. Mucho más grande tira. No hace falta este. Vale. Ya podemos volver a lo normal. Bien. Entonces, ahora aquí... Tenemos... Batería suficiente. Pero vamos a ponernos... Dos de batería. Y lo hacemos así. Vale. Dejo. Vale. Y luego, claro. Solo tenemos para atracar... Esto. Que es que es enano. Así que vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Yo sé que estás por aquí. Porque te he visto... Aquí. Esto. Claro. Hasta que no tengamos... Uy, Dios. Qué feo. Uy, Dios. Qué feo. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podamos usar? ¿Esto qué es? No, esto no. ¿Qué tenemos que podamos usar? Esto no hace falta. Es que ya tenemos suficiente. Estabilador avanzado no hace falta. Porque ya tenemos con la propia cápsula suficiente. Ti, 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 ti. Es que esto queda... Lo veo un poco feucho. Pero bueno. A ver. Voy a subirlo un poco y ya está. A ver. Un momentito. Esto. Si lo doy aquí, ¿qué pasa? Ah, mira. Se arregla un poco mejor. Bueno. A ver. Así nos quitamos esa línea fea. Vale. ¿Por qué si lo bajo del todo? Bueno. Bueno. Pero es un poco raro. Vamos a ponerlo así y ya está. Vale. Y esto ahora lo colocamos aquí. Muy bien. Ya tenemos puerto de atraje. De acuerdo. Y para atracar nos harán falta de estos balones. Pero claro. Estos balones los vamos a poner en otro lado. Vale. Segunda parte. Vamos a por esto. Que si lo pongo aquí es que es demasiado separado aquí. Venga, venga. Vamos a ponerlo aquí. No pasa nada. Esto lo ponemos aquí. Esto lo abrimos. Y aquí vamos a poner... ¿Qué es esto? ¿O pelante líquido? No. Vamos. Dos de estas. Dos de estas. Con dos es suficiente. Lo que sí que hay que ponerlo. Bien. Vamos a hacer así. Vale. Y guardamos y cerramos la puerta. Y necesitaremos de estos cuatro. Que lo pondremos en la siguiente parte. Vale. O sea, en el combustible. Que necesitamos bastante combustible. Que el combustible. Vamos a ponerle esto para ir sobrados. Más que sobrados. Nuestro super nuevo motor. Esto suena de los misiones Apolo. Aquí tenemos suficiente para ir y volver a Minmus. Vale. Aquí vamos a poner cuatro. Ok. Y vamos a poner carga eléctrica. Mira, pues yo creo que con dos y dos es suficiente. Así que tenemos dos ahí. Mira, con tal de que pongamos aquí dos. Un momento. A ver, que no controlo bien. Aquí uno. Y aquí otro. Y ahora cogemos. Y para ponerlo bien. Hacemos así. A ver esto. Que este es el trago. Vale. Y ahora. Hacia afuera. Y ahora. Hacia afuera. Ah. Pero esto está mal. Entonces está. Solapando con la parte de arriba. A ver. A ver si consigo poner esto bien. Sí, más o menos. Más o menos. Vamos a ponerlo tal que asá. Y tal que asá. Ala. Suficiente. Salvar. Vale. Si es que además esto, cuando ya tengamos las ciencias para coger los paneles solares buenos, nos va a dar igual. Vamos allá. Subimos aquí esto para arriba. Esto es para nuestra cápsula que ocupa. Que tiene para tres tripulantes. Por cierto. He mejorado. Yo no sé si lo dije en el último vídeo. Hemos mejorado este edificio de aquí. El vehículo de asamblaje para cohetes. Vale. Y ahora podemos poner 255 piezas por cada cohete. Que antes teníamos limitado a 30. Que era un poco putada. Pero vamos a ponerlo para 30. O sea, perdón. Para dos. Podemos poner hasta 255. A lo que voy. Con más tonelaje. Y ya podemos construir cohetes bastante más grandes. Vale. Siguiente. Necesitamos pues otra... Otro separador. Que ponemos aquí. Bien. Y ahora empieza la parte que nos va a poner en órbita. Que va a ser tal que esta. Dios que feo. Con... Este motor. Vale. Y ahora cogeremos... Otro separador. Con otro cohete. Y creo que tenemos un cohete nuevo. Sí señor. Tenemos un cohete nuevo este. Este que nos da... ¡Dum! 2000 de empuje por Dios. ¡Ah! 2000. Y este nos da 1500. O sea... ¿Os acordáis cuando estábamos con estos que nos daba un empuje de 215? 240. Toma ya. Este 650. Este ya lo teníamos. Pero mira. 1500 de empuje. Que es una locura. Que es esto de aquí. Y este que nos da... 2000. Toma ya. Vamos. Que llegamos de sobra. Yo creo que es una burrada. A ver. Es que este vale 17.000. Tú. Uf. Uf. Este vale 17.000. Y este 13.000. Ay. Claro. Que es mucho dinero. Pero bueno. Uy. Uf. 93.000. Y ahí 44.000. Uy. Uf. Como no empezamos a hacer misiones buenas. Nos quedamos en la ruina. Vale. Y encima. Buah. Solo vuelo con eso. Madre mía. A ver. Pues. 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 Oye. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Si no. Se nos va la pasta echando hostias. Esto que es pues. Esto es de nada. Aquí metemos. Uno tal que así. Y aquí metemos uno tal que así. Esto cuánto vale. 1.500 y 3.000. Es que. Para eso. A la venga. Este vale 13.000. Este vale 17.000. 5.000. Oye. Vamos a lo seguro. Ala. Ya está. Vale. 44.000. Que vale este cohetillo. Joder. Si que vale pasta así. Tenemos un montón de delta bi. Eso sí. Vale. Pues. Nada. Lo último. Lo último que le voy a poner. Es una antena. Una antena. No sé realmente para qué. Pero. Porque no creo que vayamos a transmitir nada. Pero. A ver. Una antenica así. Y ala. Y no vamos. Vamos a guardar. Y. Llevo todo. Llevamos todo. Y todo. Baterías. Baterías. Tenemos la del cohete que nos sobra. Vale. Vamos a lanzar. Vale. Como le cuesta esto. De acuerdo señores. Uy. 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 Se mueve este cohete. Jesús. Claro. No he puesto los soportes. Madre de Dios. Vale. Sin más dilación. Vamos a lanzar ya. Porque es que esto tiene un peligro enorme. Vámonos. Uf. Como se me ocurre no poner los soportes. Dios mío. Casi se nos tuerce el cohete y se nos cae y explota. Uf. Vale. Pfff. Madre de Dios. Que potencia tiene esto. Madre mía. Bueno. Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una órbita. Llegar a la estación espacial. Vamos a atracar con la estación espacial. Vamos a montar aquí. Porque solo tenemos a Valentina. A Bob y al científico. Y nos vamos a ir luego a Minmus. Entonces hoy vamos a llegar hasta la estación. Y acabaremos el episodio ahí. Por lo menos de momento. Hasta iniciar la misión hacia la otra pequeña luna. Vamos a ver. Esto hay que empezar a girar ya o no. Sí. Hay que empezar a girar. Vale. Perfecto. Vale. Y esto tenemos que hacerlo. Sí. A 100. Una órbita de 100. Y luego haremos maniobra para atracar con la estación espacial. ¡Ah! Y tenemos combustible. Claro. Podemos repostar. Genial. Muy bien. ¿Ves? Ya sabía yo que tenía que tener combustible ahí por si acaso. Vale. Vamos a aumentar la potencia a tope. Porque veo que esto... Muy justico. Estamos yendo, ¿eh? Bueno. Bueno. De 8. Sí. Suficiente. Para llegar a la estación espacial nos sobra. Y para Minmus también. Pero vamos. A ver. ¿Qué tenemos aquí de misión? Construye una estación espacial. ¿Para cuánto? Antena. Antena. Voy a generar luz. Voy a generar luz. 5. Vale. Pues mira. Vamos a tener esa misión completada. Le digo adiós. Que se me está... Me estoy no prestando atención y estamos aquí ascendiendo más de la cuenta. Vale. Ah, por cierto, tenemos luces de ciudad Ahora también, con las nubes Y en el mod que he puesto Vamos a A ver, a ver Vamos a A quemar totalmente a la derecha ahora Porque ya estamos a 117, nos sobra Y con que Gastemos ese combustible en quemar Yo creo que es suficiente 122, 124 Sí, suficiente Vale, vamos a Seguir extendiendo hasta llegar a 128 Casi 110, 110 Vale, las vamos a colocar aquí Aquí Y vamos a esperar hasta que llegue a 127 Y a quemar sin parar Ah, ya estamos, venga Vamos allá Se nos va a acabar esta parte Perdón, esta etapa Y iniciaremos el motor número Dos Vamos allá Aquí está Este es el especial para Operaciones orbitales Y para ir de planeta en planeta Está muy bien este motor Es muy eficiente, la verdad Veis que tenemos 2000 metros por segundo Que solemos tener cuando vamos a la luna 1200, 1300 Vale, con este super tanque y este motor Estar preparados específicamente para estar en el espacio Vale Y prácticamente Yo le he dicho que se quede quieto Pero, joder No me está siguiendo aquí Vale 131 con 131 Sí, ya tenemos órbita 119 y 151 Bueno Suficiente ¿Os acordáis cuando nos costaba la vida Hacer una órbita? Pues ahora ya lo hacemos en 0, Vale Esto que es la estación espacial Lo establecemos como objetivo Y vamos a hacer la misma maniobra Que hicimos en la luna Pasa que si lo hicimos en la luna Aquí ya vamos a ser unos pros Vale La primera maniobra es que vamos a igualar aquí En los grados Vale Porque ¿Dónde está? Aquí esto que lo vea Menos 1,7 Tiene que ser 0 0 Perfecto Y esto Pues ¿Cuánto tenemos de carga eléctrica? Que no me quiero pasar ni No quiero quedarme sin carga eléctrica Hasta que Como es al otro lado A ver Vamos a dejarlo aquí puesto Vale Pin, pin Y aquí le digo que Hasta la siguiente maniobra Por favor que me lleve Vale Tenemos 147 de carga eléctrica En cuanto lleguemos al sol ya Fum Va a estar al 100% Vale Pues entonces Ponemos esto aquí Perfecto Super guay Vale Pues avanzamos un poquito Porque no me deja acelerar Me parece un poco extraño A ver 10 segundos Estamos ya colocados Perfectos por la maniobra 5 3 2 1 Vamos ya A tope Pin, 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 pin Uy cortamos de golpe A ver Aquí esto está 0, 0 Perfecto Vamos ya Ya estamos igualados 0, 0 Bueno 0, 1 Me da igual Pero es muy, muy poquito Tenemos que llegar aquí La estación Que por cierto La estación Vamos a cambiar aquí Y vamos a cambiarle el icono Porque me parece el icono como de nave Pero es que no es No es una nave Vamos a cambiarle el icono A ver Eh Va para renombrar vehículo Esto es una estación Es que si no No veo un carajo Vale Y ahora Volvemos al mapa Y cambiamos Vale Esto sí Cambiamos aquí Y vamos a ver Si tenemos suerte La maniobra La podemos hacer fácilmente Por favor Por favor A ver Aumentamos Eh, eh, eh Uy, 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 uy Vale Aquí Me dice Que nos separa Las separaciones Vale Entonces Si voy haciendo así Joder Vale Entonces Si hago La órbita siguiente La órbita siguiente No A ver Separación no Es que tiene que ser Del mismo color Ahora me acuerdo A ver aquí Aquí parece Aquí parece Aquí parece Vale A ver Separación 1,6 Kilómetros Esto básicamente A ver Os explico Que lo estoy haciendo No estoy explicando nada Claro Estos dos puntitos Tienen que estar Del mismo color Tienen que estar juntos Cuanto más juntos Más cerca estamos Y luego aquí ya Dejo esto Que sea Lo menos posible Separación de un kilómetro Es más que suficiente Pero a mí me gusta hacerlo Pues yo que sé Aprovechar el máximo ¿Ves? Se me va 1,6 Ya está El máximo que nos deja Es 1,3 Ya está Vale Entonces Esto a mi obra Hay que hacerlo En 58 minutos Vale Pues yo como paso De perder el tiempo Pues ya Yo le doy a Que salte Hasta el próximo Y por Dios No te quedes sin batería Vale Vale Que lo que le he dicho En un botón Es que me calcule esto No en esta órbita Sino en la siguiente órbita Entonces ya está Lo que hace es Pues sigue girando Hasta llegar a la próxima órbita La NASA Por ejemplo Para ir a la estación espacial Hace esto Lanza el cohete Y el cohete se pasa Varias horas Dando vueltas en órbitas Y varias maniobras Hasta que puede Igualar la velocidad Porque lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a acelerar Con una órbita Cuanto la órbita es menor Más rápido vas Cuando mayor es la órbita Más lento vas Entonces lo que estamos haciendo aquí Es Nos posicionamos Para estar justo en paralelo Aumentaremos la velocidad Y aquí Irá aumentando nuestra órbita Hasta Llegar aquí Si veis aquí Nos salimos un poquito de la órbita Pero aquí Volvemos a entrar Vale 40 segundos Vamos a empezar a colocarnos Para hacer la maniobra Que va a ser Progrado Estoy segurísimo Vamos Más seguro Ahí está Ven para aquí Ven para aquí Vale Muy bien Ahí estamos Como me gustaría Que esto tuviese Un punto de Este piloto Como es de nivel 0 No tenemos para hacer La maniobra Ciertas maniobras Que haga ella automáticamente Tengo que hacerlo todo yo Vale 10 segundos Señoras y señores Yo creo que estamos bien Si Estamos bien ahí Vale Y Dos segundos 1 0 Vamos allá Iniciando Uuuu Por los pelos Por los pelos Por los pelos Vamos a ver Que Como se ha quedado Al final Una separación De 3 con 3 con 6 Y si yo Cerro un poquito Uy Que suerte Me cago en 10 No se como Lo he hecho Le doy sin querer A acelerar un poco 1,5 Perfecto Más que suficiente Venga Vale Entonces aquí ahora Si Nada Vamos acelerando Hasta que nos encontremos Con ellos Y Empezaremos a quemar En la dirección contraria Para igualar nuestras velocidades Vale A ver en el mapa Aquí hay una separación Bestial De 100 kilómetros Aquí ya Nosotros Si veis Ahora nosotros Estamos en una órbita superior Ellos están en una órbita menor Ellos van a empezar a ir más rápido Y nosotros vamos a acelerar Hasta juntarnos aquí Que si no me equivoco Aquí ya nos tiene que aparecer Ahí está Vale ¿Veis? 35 kilómetros de separación Vale Y ahora ya Automáticamente El ordenador Nos cambia a objetivo Es decir Es decir Que está comparando Nuestra velocidad Respecto a ellos Vale 18 kilómetros 17 Yo voy a poner la nave Ya En la posición Que va a ser Para que igualemos Nuestras velocidades Que está aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí Quietecito ahí Vale Perfecto Y cuando estemos Llegando Pues a 1,5 kilómetros O 1,2 Vale Que va a ser Dentro de nada A ver aquí Vamos a ver 3,3 3,2,9 2,7 2,5 Yo voy a empezar A quemar ya Para bajar la velocidad El máximo posible Vamos a ver ¿Veis? Nuestra velocidad Respecto a ellos Está disminuyendo Vale 29 30 Tiene que ser 0, 0, 0 0, 0, 0 ¡Epa! Ahí estamos, vale Y ahora vamos a apuntar hacia ellos Si consigo Apuntar hacia ellos, claro Apuntamos hacia ellos Y decimos Acelerar un poquitito Y es más, yo creo que tengo que apuntar Hacia aquí, sí, ahí A esto, vale Apuntamos hacia ahí Que eso quiere decir, es la dirección que está Que está la estación espacial Vale Si esto se pone encima sería perfecto Vale Y ahora hay que prepararnos Porque nos vamos a meter un toñazo guapo A ver 800 metros 600 metros 600 metros Estación espacial, ahí está 400 metros 300 metros 260 200 Vamos a empezar a encender el motor Para frenar Uy, uy, uy Venga 11 metros por segundo 8 Vale Venga Ahí estamos 3 metros por segundo Tenemos que llegar a 0 O lo más parecido a 0 Vale Venga 3 Vale Bueno Estamos ya Posicionados cerca de ellos Vale Aquí lo vemos Aquí está la estación espacial Vale Vale, vale, vale Entonces ahora vamos a controlar desde aquí Cambiamos al modo de acoplamiento Vale Y ahora ya Es como siempre Apuntar hacia aquí Lo que podría hacer para mejorar esto Joder, no veo la mierda Es que no Claro Como no tengo A ver Me gustaría tener como objetivo esto Ahora Establece como objetivo Vale Que es el puerto de acoplamiento Que es lo que necesito Así me puedo quedar recto Por aquí Vale Vamos allá Entonces ahora Avanzar Ahí estamos Avanzamos para allí Vale, tenemos muchísimo Vamos por delante Vale Y esto lo centramos Vamos allá Vale Esto ahora tengo que hacer así Para ponerlo ahí Centrado Veis que estoy utilizando Todos los gases Porque O sea Todos los gases Todos los motorcillos estos Para para Que nos metemos una castaña Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Uy 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 Me cago en todo Uy uy Para atrás 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 Que nos la damos Hostias 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 A la macho Esto me pasa por empanarme Me cago en 10 A ver Voy a dar un truquillo Vale Se ha quedado quieto Esto es un truco Esto es un truco del juego Que no No debería ser así Pero Joder Que estamos ya en posición Bueno Venga Vamos a intentar otra vez A ver Para arriba Para arriba Para arriba Venga Vamos allá A ver Para aquí Para aquí Venga Para adelante Claro es que pensaba yo Que estamos más lejos Pero Madre de Dios Lo que le ha costado Frenar Esto es para arriba Sí Venga Venga Bueno A ver Vamos a acercarnos El máximo posible Uff Madre mía Que torta Nos hemos dado A ver Hacia la derecha Vamos a seguir acelerando un poco A ver A ver A ver Y aquí vamos a A ver Menos 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 Jener De acuerdo Ahora Vamos a Ponernos así Vale Bajamos un poquitito Aquí Jener Miramos Ahí estamos Para atrás un poco Esto es para que os deis cuenta La suerte que tuvimos en la anterior misión De la luna Lo hicimos enseguida Pero es que cuesta un montón esto Las maniobras de atraque sin ordenadores Que te están ayudando Cuestan un montón A ver Venga, más para aquí Vale, ya creo que estamos alineados A ver, esto para aquí Para aquí, para aquí Vale, vamos a avanzar Para adelante Yo creo que si hacemos así es suficiente Vale No, esto tiene que estar por aquí Tenemos un poquito Esto para aquí Esto es un puerto enano A ver Ahí estamos menos mal Ahora, soltamos todo ¡Oh, Dios mío! Lo que ha costado Y encima yo sin cámara libre O sea, lo he hecho aún más difícil ¡Ay, Dios mío! Desplegar antena Vamos a poner esto estabilizado Bueno, pues ahora tenemos Como una especie de estación espacial más grande Tenemos Esto de aquí Y esto de aquí Que están unidos Y ahí se comunicará Nuestro astronauta Por aquí dentro Y vamos a subir nivel a todos Sí, ¿ves? Valentina ya tiene nivel 1 Vale, estupendo A ver, ¿qué hemos hecho? Hazaños mundiales Hemos realizado una maniobra de encuentro alrededor de la muna Eso es del anterior vídeo ¿Qué me estáis contando? Maniobra en Kerbin 28.000, 28.000 Vale, dinero, dinero Eso es bueno Explorar la luna Eso ya está Explorar la luna Esto ya está Construir esta situación nueva alrededor de Kerbin 28.000 O sea que nos han dado Bien Ya tenemos 194.000 De acuerdo Y ahora como vamos a ir a Mimus Perfecto Vale, pues lo que os voy a enseñar ahora Para que veáis Primero de todo Esto Apagar, por Dios El motor Porque si no Como cambia ahora el modo normal Y toque algo Me muero Aquí tenemos Y aquí tenemos Esto como se hacía Ahora Vale Estos son los depósitos de combustible Que tenemos El 1 y el 2 Veis que por aquí Entrar y salir Eso quiere decir que aquí Saco de aquí Y meto aquí Pues vamos a transferir De aquí a aquí No, cuál es el más grande Este es el más grande Vale, pues aquí Le vamos a salir Salir Transferimos todo este combustible aquí De acuerdo Y ahora de aquí Hasta aquí Entrar y entrar Y estamos transfiriendo el combustible De ahí Aquí Vale Hemos repostado Que es como una maniobra de repostaje Y esto ahora como está Totalmente vacío No tenemos nada de combustible Espeso muerto Decimos Hasta luego Nos vamos Nos separamos de eso Y ya se queda Pues la estación Como tendría que estar Solamente este módulo Y esta nave Que ha atracado Para verla Bueno pues señores Con este Con esta preciosa vista Vamos a dejar el vídeo por hoy Vamos a hacer un receso Y en el próximo capítulo Vamos a coger esta nave Y vamos a irnos A aquí A la luna Número 2 Hemos estado en esta Pues nos iremos Aquí Al Minmus Que es una luna más pequeña Con menor gravedad Pasaremos por aquí Y haremos unos cuantos experimentos Para ganar Para ganar puntos de ciencia Y dinero Y reputación sobre todo También Que vamos muy mal Y así ya por lo menos Podremos seguir avanzando En nuestra En nuestras aventuras En Kermit Space Program A ver Carga eléctrica Tiene Dios Dios santo Cero Uff O sea todo esto Por Claro Lo está haciendo No Para la investigación No, no Si que lo está haciendo Bueno Pues con Sin más dilación Lo dejamos por hoy El próximo capítulo Haremos la siguiente misión Y Volveremos aquí Para Recoger los experimentos Y Mejoraremos La estación espacial Con un Que acoplaremos Por aquí O por aquí Un 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 sistema De placas solares Más potentes Para poder tener Más que suficiente Para hacer los experimentos Un saludo muy fuerte Y el próximo Ya nos vemos Amigos